En ese tiempo no se podía ser pintor porque no era una profesión, sino solo un hobby. Mi padre un muy buen dibujante, pero cuando yo era niña yo tenía también esa aptitud, diré. Entonces él me enseñó y cuando acabé el colegio dije no, yo no quiero ser otra cosa, sino quiero pintar, quiero ser pintora. Cuando me casé con Edgar fue cuando aprendimos juntos esta técnica de metales que fue hermosísima. Una manera muy hermosa de expresión. Estos son mis bastidores, yo no trabajo en tela, trabajo en metal. Tengo que venir a este taller para yo empezar a trabajar con lo que es una técnica muy mía, no es de cualquier, esta técnica es de carrasco. No uso lata, sino uso solamente cobre, bronce, que sería el latón amarillo. El cobre me dio el sustento de mi vida y ahora es mi alma. Al poner el metal y uno empieza a expresarse muy rápidamente. Entonces los colores se empiezan a producir a mucha rapidez porque la oxidación avanza. Entonces uno tiene que saber los tiempos de parar los colores, de parar las reacciones, de parar qué uno quiere hacer. Desde que nacieron los chicos, siempre nos veían haciendo arte. Hasta que ellos poco a poco fueron expresándose también desde muy chicos. Por ejemplo al Pablo, a los 13 años le dimos una cámara de esas de VHS y él hacía sus filmaciones y costos de películas que era una maravilla para sentarse y ver un montón de escenas hermosísimas. Con el tiempo al usar las cámaras y ver la imagen y todo eso me fascinó también. Y siempre que ha habido interés cuando yo quise hacer cine en un principio, eso fue un apoyo total, hasta que pueda yo surgir con eso. Yo estoy en un proceso de aprendizaje nada más. Entonces estoy preparándome para crear películas, para satisfacerme de cierta forma internamente y compartirlas con las personas. Mis padres cuando empezaron, yo creo que Cuenca les hizo de cierta forma artistas porque Cuenca siempre se ha distinguido por darle un puesto especial a la gente que crea, que esté en el arte. El Rafael dibujaba y hacía una especie de cómics que cuando nos visitaban los amigos él sacaba su cuadernito de dibujo y todo el mundo se reía de lo que él pintaba y de lo que él dibujaba. La familia es todo para mí. Mis hermanos me han sabido dar mucha inspiración, mi familia en general. Decidí tomar una rama que no comúnmente todo el mundo hace. Yo decidí ser dibujante de ciencia ficción, de caricaturas. Todo este, la cuestión de los dibujos latimados está empezando. Hay muy buenos artistas de cómic en Guayaquil, en Quito, en todo el país. La Catihual, ella desde niñita dibujaba, también ponía colores, era muy hábil con las manos, hacía sus cuadros. Realmente es hermoso, ¿no? Porque es diferente, es lleno de creatividad. Siempre me llamó la atención la vida de mis padres y tener la vida de ellos. O sea, viajar, exponer, estar en eso. Para mi vida el arte es una terapia. Que uno plasma sobre un lienzo, sobre un escenario, sobre cualquier lugar, ¿no? Entonces, que fuera del mundo sin arte. Para mí es todo, es una filosofía de vida. Esto del arte es un proceso que nunca termina. Y no tanto es una competencia con el resto, sino con uno mismo. Es un reto que nace día a día, día a día. Y para mí tener un taller es como tener un laboratorio científico, porque siempre van saliendo nuevos retos en materiales, y uno va descubriendo cosas nuevas, y va plasmando y plasmando, y buscando nuevas técnicas. Lo más sensacional es que mis hijos son originales, ¿no? O sea, no le copian al papá ni a la mamá. Doy gracias a Dios de haberle conocido a la Azucena, y de tener esos hijos que tengo. Yo les quiero a los tres, sin quererle al uno más que al otro. Oye, yo amo mucho a mi familia. Doy gracias a Dios de haberle conocido a la Azucena.